¿Aceptarías conducir intrusos? ¿Pero aceptarías conducir intrusos? ¿Llegó la hora de la venganza de Luis Ventura? . Ayer, Jorge Real hizo público que se alejará por algunos meses de la conducción de su histórico programa, Intrusos. Moria Kazan está por lo pronto a cargo de la conducción. . Sin embargo, hay otros nombres en danza para tomar el lugar vacante. . Los rumores apuntaron a Luis Ventura. . . Y ahora él habló. . . . Sí, me tomo unos meses de licencia en arroba intrusos. . . . Para rearmar, construir y encarar nuevos proyectos en mi vida. . . . . . . . . Pero voy a volver. En 18 años nunca paré. . 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 Sin embargo, no hay nada seguro. Ahora, él rompió el silencio. No sé nada. Lo único que vi es que hoy conduce mi amiga Moria. Todo lo demás corre por cuenta de quién lo dice. El canal hoy me tiene en otros programas, involucrados, secretos verdaderos y participaciones en polémica en el bar, y estoy muy feliz de cada uno de los lugares. Hace cinco años que no estoy al tanto de lo que pasa en intrusos. Sí es una camiseta que defendí y amé durante 14 años de mi carrera. Para mí intrusos era una bandera y un sentimiento, expresó Ventura sobre la posibilidad de conducir. ¿Pero aceptarías conducir intrusos si te lo pide el canal? Indagó el periodista de la web de espectáculos. Curiosamente, el ex-panelista y ex-amigo de Jorge Real es padrino de sus hijas, Morena y Rocío, no descartó por completo la idea. No quiero entrar en ese juego. Hoy nadie habló conmigo. Es lo único que puedo decir, señaló. ¡Suscríbete al canal!